Hola amigos, mi nombre es Carlos Arturo Marín, director de la Banda Municipal de Manizales, agrupación que desde el 4 de mayo de este año viene compartiendo con todos ustedes unos videos muy especiales con tutorías, música de cámara y obras sinfónicas con toda nuestra banda, desde casa como debe ser, gracias a la Alcaldía de Manizales y al Instituto de Cultura y Turismo. Hoy queremos dedicar nuestra obra a todo ese inmenso grupo de trabajadores de la salud que trabajan, laboran sin descanso, médicos, enfermeras, auxiliares, personal de apoyo, personal de servicios generales, de seguridad y que incluso han ofrendado hasta sus vidas por nosotros. Y qué mejor que hacerlo con uno de los clásicos del folclor colombiano, la inmortal cumbia del maestro José Barros, la piragua en versión del maestro Oscar Fernando Trujillo, gran talento regional y como gran invitado especial una de las voces más bellas de la región. Cris Montoya, quien es nuestro actual representante en A Otro Nivel del Canal Caracol. Bienvenido Cris. Gracias maestro Carlos Arturo Marín, muy honrado de cantar dirigido por usted y acompañado de los maravillosos músicos de la banda municipal. Yo me siento muy orgulloso y muy contento de ser partícipe de esta bonita causa y de cantarle a las personas que trabajan en la salud por nosotros. Yo soy Cris Montoya, como usted lo decía maestro, cantante del Grupo Antología y participante del programa concurso del Canal Caracol A Otro Nivel. Cantaré con el alma para ustedes. Gracias. 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 Recordaron los abuelos que hace tiempo navegaban en César una pirama Partía del barco de puerto a las plagas de Amor en su bella Capoteando el venta más estremecía, el impasible desafiaba la tormenta Un ejército de estrellas la seguía, machocándola de luz y de leyenda Y era la piragua de Guillermo Y era la piragua, y era la piragua, y era la piragua Y era la piragua, era la piragua Y la miraban, la miraban, la miraban Se jugaba con la piel color basaba Y con ellos el de mi les peda la gloria Y con la noche a los remos le arrancaban Un melodico de huir de hermosa en su vida Las sombras a una beca ya no reman Ya no creo que la madera venga en el agua Solo quedan los recuerdos de la arena Gracias por ver el de la piragua Y era la piragua de Guillermo Era la piragua, era la piragua Y la piragua, la piragua, la piragua La piragua, la piragua, la higuita